qué pasa gente de wikil habla para el vídeo de hoy traemos una nueva partida del archivo número 3 y vamos a jugar esta vez con la buena de magdalene ya sabéis es un personaje tanque tiene un montón de vida la de 6 digas son las bases simplemente que tiene menor velocidad de movimiento y empieza con el jungher que la verdad es que bueno es un objeto que cuando la activas te da te cura un corazón por lo tanto está bastante bien bastante bastante estable ese personaje por así decirlo así que vamos allá por cierto gente gracias por todo el apoyo que me estáis dando a todos los vídeos y nada vamos a seguir no olvidéis suscribiros darle like y seguirme en todas mis redes sociales están que están en la cajita de comentarios hoy no quiere haber cogido ese objeto pero bueno me lo llevo anda mira a ver no es que me interese mucho porque prefiero irme con el junghard sinceramente aunque no sé qué hacer es que tener joven que desde el principio pero es que también dejar el junghard desde el primer momento teniendo en cuenta que este personaje juega con 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 eso no sé la verdad que hoy va la verdad es que es bastante hoy ella ya vale no yo creo que ya está bien yo creo que ya está bien yo creo que ya está bien a ver la verdad es que hay que decir que que tener home in tears más está muy 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 bien entonces quizá me lo lleve no sé qué hacer depresión es que está muy bien este libro está muy bien me da como un poco de rabia dejar el junghard porque al final te puede llegar a salvar la vida y os acordáis la última partida que subí con magdalene que me arrepentí luego de haber dejado el junghard pero bueno hemos venido a jugar gente como siempre digo hemos venido a jugar lo bueno es que mira si voy dejando esto aquí se van se van haciendo daño con con él con la yo creo que son como las y lanzando como lágrimas no en la nube esa e iba a pensar me llevo me llevo la flauta de vivi plom pero no la flauta asquerosa de esta si no llevas en ninguna activable incluso también pero teniendo activable sí creo que no vamos a llevar 100% en el 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 libro yo creo que si siempre 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 así como se nota la velocidad de movimiento no 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 me acorrales madre mía depresión acaba de salvar la vida o sea que fíjate la frase la depresión me acaba de salvar la vida interesante verdad me necesitamos llaves tenemos ahí posiblemente explota ahí tenemos una llave aquí perfecto me interesa entrar ahí la verdad hay que ver qué bobo soy puede haberlo hecho bien uff no 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 me gusta nada ese objeto ahora mismo vamos a acabar con estos enemigos rápidamente porque si no se me va a liar y me gustaría conservar el pacto la verdad estaría bastante bien es algo que me pondría muy feliz o pero todos y es go pero todos y señores nos vamos a acercar ahora o más hoy con esto ya tenemos media partida ganada si no lo hacemos mal bien mi corazón citó para mí hoy está feo está bastante feo oye es posible que el rayo o sea no entiendo por qué ha sido ese rayo porque han tocado han tocado la nube ha sido por eso tiene que ser por eso porque si no por qué los dos dejamos un clip pero el mío es mejor bueno por si conocimos con joy net venga why not why not vamos rápido creo que daba un corazón pero creo que el corazón que daba es el el lipstick era normal así que me salte la sala a no tengo él es por la hoy no mía por el por la bola 8 esa y esto me gusta bastante vamos a utilizar el libro que paso lo tenemos no tengo llaves pero si tengo esto el dedo muerto el diente muerto y aquí que hay bueno una posibilidad no sé si vaya el ice of herds me recupera o sea me cura o convierte todo en esto vamos a intentar si me merece la pena intentarlo la verdad voy a dejar esos corazones ahí de momento aunque me interesa ir a no me interesa ir pacto con el demonio para poder ir a satán o sea que eso me lo llevo ya sí para poder para poder desbloquear finales ya estaba allí un poco harto ya de los de ir siempre a satán llave y algo de velocidad de movimiento no irá mal también como se nota proctosis es que proctosis es una maravilla de objeto aquí vamos a tirar el libro por eso lo tenemos estos estos bichos se me dan fatal de matar no sé por qué son literalmente mi talón de aquiles y es una tontería de bicho pero vaya que se me dan fatal de matar aquí hay una llave luego venga por ella vamos a activar el libro otra vez que para eso lo tenemos y tranquilo amigo tranquilo amigazo una llave no me están dando doble carga y eso me alegra bastante pero más que no hago daño no hago daño uy es cool back me la quiero llevar yo creo que hay en mi canal es que encontramos un buen un buen activable y me puedo llevar los dos o sea me renta me renta intentarlo vaya gastar un poquito de dinero ahí aunque lo que nos interesa es donar en la máquina eventualmente le iremos llenando sin ningún problema y tener con joynet con proctosis tiene que ser interesante contra el contra cualquier jefe sí sí ya ves una moneda es lo que necesitaba gracias juego por darme esa moneda que yo necesitaba gente veo no sé si luego lo comprobaré en el vídeo no veo que la cámara vaya a los fps que tendría que ir o espero que esté sincronizada con el sonido si no va a ser un problema porque he terminado de grabar la partida anterior y me he puesto a grabar esta sin comprobar siquiera si se estaba viendo bien así que puede ser un problema no y casi cojo la garrapata a ti no tengo ni dinero para darte ah mira ya estamos aquí este no es muy complicado la verdad hay que tener cuidado simplemente con que solamente spamea explosivos de estas moscas explosivas moscardones asquerosos más daño me viene muy bien el daño el gato muerto uy mira me ha vuelto a salir el huevón este voy a llevar esto me sale mucho eh objeto de whoopie el de nueve vidas también hemos perdido dos corazones ahí en verdad ha estado bien pillarlo porque me ha sido muy rentable sinceramente pillarlo me ha sido muy muy rentable hay que decir glaucoma bueno sin más me lo voy a llevar mi velocidad de movimiento es horrible no me das bien bien eso es lo que hace glaucoma ese viene esa mosca ¿no? pues eso es lo que hace madre mía invendidate gracias me cubro aquí mierda intenté hacerle perdit pero no me sirve muy bien aquí hay topos ¿verdad? pastilla no me interesa eso voy a activar eso uh había topitos eh qué malditos que son cómo se esconden aquí también hay topos que cómo me lo conozco ya eh cómo me lo conozco ya el juego que es increíble es como un libro abierto para mí el juego completamente es que es increíble estoy súper viciado seguro que lo habéis leído en Discord y en Twitter pero estoy oigo estoy súper viciado al Project Zomboid tío así que a todo aquel que quiera jugar conmigo al Project Zomboid porque estoy jugando yo solo y la verdad es que como que noto que me hace falta jugar con algo o sea estoy seguro que jugando con alguien es mucho más divertido y y nada quien quiera jugar pues que me lo dejen en comentarios y y nos ponemos en contacto para jugar al Project Zomboid vamos a hacerlo tranquilamente no es mal que tengo las Coming Tears si no eso hubiera sido horrible qué maravilla coge eso no estoy buscando secretas ni nada quiero ir un poco más rápido de lo normal si es cuando cuando golpean ay no cuando golpean la nube sale sale el rayo me interesa que se vaya haciendo daño en el creep ese que voy dejando bien saldrá pato con 33% pues no ah mira conseguimos vida eso está muy bien que consigamos vida eso está súper bien vamos rápido 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 rápidamente me quiero cargar primero ay dios porque esto van a ser un problemilla vale sin problema facilito se han quedado ahí atascados esto me gusta me sale súper rentable esta sala del desafío tengo de Stash que podría utilizarlo directamente y olvidarme pero ya que estamos aquí terminando quiero la recompensa final uy no esa recompensa final no la quiero vamos a ver si notamos algo por aquí interesante sala de pinchos a ver ya gracias hasta luego no me interesa mucho entrar en la sala de pinchos ahora qué enemigos hay aquí mejor tiro esto porque no sé ni qué enemigos hay mira le he envenenado el feto sí y ya está cargado es que es increíble es prácticamente como tener casi continuamente eh eh tener continuamente hominters la cual está muy bien si fuese más caro sería un problema y el problema también con esto con objeto como proptosis que cuando se está lejos se te puede liar porque no haces mucho daño de lejos como hay pero de cerca hoy dios el descuento eso era tienda creo que no creo que era secreta ya voy a romper esto para conseguir más pacto no no era tienda perfecto como me gusta eso a ver tú esta araña siempre te las intentan liar se quedan ahí escondiditas y te lo intentan liar que flipas pero nosotros somos perro viejo y nos conocemos todos sus trucos vale facilito otra vez Larry me tengo que descargar el mod que le pone un sombrero a Larry para que sea Larry fino no hemos encontrado ni la sala del tesoro ni la tienda hoy no mira se ha activado perfecto por eso quería por eso quería ese activable me ha parecido bueno con lo que llevamos porque podemos activar de manera gratuita ah no de manera gratuita no gastamos una carga claro gastamos una carga o sea se activa pero mira eso no lo sabía una cosa nueva que aprendemos gente fácil no sé cuánta vida tengo Big Bang Big Bang está bien pero no quedan muchas tiendas vamos a cambiarlo mira tú me gustas más yo que sé me puede venir mejor qué tiempo llevamos 15 o 20 vale bueno vos ras olvídate uy Brimstone no sé si habrá alguno más por aquí de Brimstone no vamos a tenerlo activado es que no sé la vida que tengo no puedo ni va a ser o sea no pasa nada ay mira vamos a entrar en las secretas no pasa nada por ejemplo coger hay no me hago tiempo o es que no me oye qué es esto qué poco dura no pensaba que duraba F pues F hemos perdido el pacto a lo tonto qué rabia bueno mira me llevo cargas de esto vamos a esperar a que nos pongamos el otro y ya podemos pasar dos runs seguidas que me sale ese objeto no será mi cumpleaños me dejé la pastilla vaya mierda vaya basurilla el trinket bueno el trinket me lo quedó por si acaso voy a decir de dejarlo pero hasta que vamos a soltarlo y la secreta no sé dónde está hermano te voy a meter la ultimísima no hombre no me ha quitado el pacto entero ya bueno conseguimos el esteer delay cuánto me da 0.55 bueno es que no sé cómo me da una rabia las mal oh me dio vida a ver da igual porque tengo guppy pero oh gimpy porque voy siempre tan apurado con este personaje tío es el personaje que más vida tiene del juego y siempre voy súper apurado con él adiós pato siempre voy ultra apurado es que es increíble venga muerete ya pues nada que ni nada tenemos un buen rango en verdad no sé por qué he tirado el libro la verdad pero bueno como lo vamos a tener otra vez cargado a ver señor la hoy va la rinol la rinol no me hagas esto pues una moneda de 12 tenemos dinero de sobra para la tienda así que tenemos que revisarla voy a matar primero a este que es el que más tontito se pone es que tenemos un daño increíble oh este objeto es calidad de vida es el I can see forever pero hecho hecho objeto o sea que es calidad de vida continua vaya no entiendo por qué ese tipo de secretas no las eliminan ya es que es increíble deberían simplemente eliminar ese tipo de secretas me falta la tienda creo que va a estar por la derecha donde morí uy casi me pincho ahí buen uso de libro ay no por favor mira si me muero me he muerto no me importa nada que hay topos ¿no? en verdad le meto la ultimísima a esa gente en fin pues nada me llevo esto me llevo esto hay más tiendas esto para curarme eh cuidado y el jefe tendría que estar por aquí ¿no? más topos tío van a ser mi peor enemigo ese bicho mira si dejo ya el trinket ese que pa' qué y ya por el jefe ¿qué tiempo llevamos? uh por unos segundos no entramos a la voz ras una tremenda F a ver pide mamá ¿vas a atacar ya o no? ahí te quiere ver si el problema va a ser en estos pisos ahora porque tenemos uno de vida nada más oh mierda volvemos a lo mismo últimamente es que en las últimas partidas siempre me está pasando lo mismo me encuentro en la partida de whoopee consigo vida no sé está siendo raro está siendo muy raro esto me está pasando siempre lo mismo uy no sé si tenía el efecto este de de lo de las curses y por eso no me no me ha hecho daño pero ha sido como raro joder yo de verdad que estos enemigos se los eliminaba de una vamos a ver que hay aquí adentro ¿por qué no? pues no la verdad es que no si me dices un cofre dorado por lo menos o uno rojo pero uno de madera tío ni de coña caos es muy tarde para caos yo hubiese venido antes pero ahora mismo es muy tarde para caos no me interesa ya lo siento caos me gustas mucho como objeto pero pero llegas muy tarde mierda el coin man en este sí y tranquilo amigo sacrificamos vida me merece la pena no pero bueno este imaginares jugar con dar judas ¿eh? Dios como hubiese disfrutado esto más cartas no pues mira no lo voy a rechazar porque me viene muy bien pinchitos pinchitos ay por dios muérese ya señor hostia me muero pero lo cojo me da igual ahora hacemos así y ahora ahora vamos jugada de 10 gente jugada de 10 compro actos y entiendo que funcionará que ojo asqueroso mierda y un corazón perfecto vamos a ir necesitamos abrir la sala del tesoro si no liada joder como lo hemos como lo hemos puesto madre de 10 madre de 10 madre de 10 que tremenda paliza le hemos metido a ese señor ahí adiós que mal que teníamos el libro el libro me va a meter una carriada al final el libro me va a meter una carriada menos mal que me lo he llevado y la patita de guppy igual vale vale así no no me des es que es genial es genial cuchillo con homing es una autentica maravilla cuchillo con homing es una autentica maravilla mira a ver dame algo un vídeo hacia arriba me vendría muy bien ¿sabes? uuuu gente solamente hay que pedirlo solo hay que pedirlo vale no ha salido pato tío qué mal qué feo no salió pato mi gente bueno pues nada pues hasta aquí la rant ¿qué le vamos a hacer? pues una partida más por lo menos he desbloqueado algo no sé el qué pero bueno hemos desbloqueado o sea hemos conseguido una nueva partida espero que os haya gustado a todos y y nos veremos en el siguiente vídeo ya sabéis oh hemos desbloqueado Dr. Fetus let's go fino finísimo Isaac finísimo Dr. Fetus a ver a Fetus y Nayar challenge ese super especial rocks pues nada gente ya hemos conseguido un nuevo un nuevo final nuevos desbloqueos nuevas cosas así que nada si os gustó el vídeo como estaba diciendo antes suscribiros darle a like y todo ese tipo de movidas nos vemos en el siguiente vídeo me despido